Ante la demanda originada por la cultura de consumo de productos orgánicos, elaborados de manera artesanal y de forma amigable con el medio ambiente, está creciendo a paso acelerado la instalación en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, los mercaditos orgánicos sobre ruedas. Estos espacios innovadores ofrecen desde alimentos frescos directos del campo, plantas medicinales, productos cosméticos, shampoos, crema de protección solar, artesanías y puestos con cocina vegana. Los hábitos de consumo cambian y en la actualidad los más conscientes de una alimentación sana y responsable son los jóvenes, de tal manera que los mercaditos orgánicos se ven invadidos de consumidores que rondan entre los 15 y 35 años. De esta forma los mercaditos orgánicos se convierten en una alternativa importante, no solo por acercarse a productos más sanos, sino porque es una forma de conectar el campo con la ciudad, tener mayor conciencia ambiental y contar con un espacio para aprender. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.